En la República Dominicana existen 500.000 jóvenes en riesgo de caer en situación de crimen y de violencia, según un estudio publicado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. La directora ejecutiva del proyecto Alerta Joven, Sacha Seibel, dijo que este medio millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, la USAID ha restado a 100.000. Seibel condenó que al Estado le cuesta más rescatar a estos jóvenes de la delincuencia que implementar políticas de prevención. Las comunidades donde se ha ejecutado Alerta Joven hemos visto que la violencia se ha reducido. Veíamos que un 75% antes de iniciar el proyecto decía que la violencia juvenil iba en crecimiento en su comunidad y ese número disminuyó. Un joven en un sistema punitivo le hacen un centro de atención integral para jóvenes en conflicto con la ley. Le cuesta al Estado y a la sociedad, porque son nuestros impuestos también, 346.000 pesos. Esto es 27 veces más de lo que cuesta un programa preventivo. Se precisó que la edad de atención de prevención de jóvenes en riesgo es antes de los 13 años.